Con protocolo hablando, claro, estamos en pandemia, pero con baile habilitado. Acá en Córdoba Capital no están habilitados esos protocolos. En realidad los salones de fiestas, me confirman, no tienen ningún protocolo habilitado. Lo único que les dijeron, pueden volver a trabajar, es para hacer la cena. Cena de 15, cena de egreso. ¿Qué es lo que dicen? Cuando terminan de cenar los chicos, ya tienen organizada la fiesta clandestina e igualmente se hace el baile y no hay controles. Bueno, están económicamente muy mal porque se está terminando la temporada justamente de eventos de los egresos. Lorena Scalerandi es una de las empresarias, tiene varios salones. Dos eventos se hizo nada más desde que fueron habilitados para trabajar a medias. Lo que planteamos la otra vez, Pablo, un cumpleaños de 15. El cumpleaños de 15 de tu hija, Pablo, si lo querés festejar, ahora no podés bailar el padre y la hija no pueden bailar el vals, por ejemplo. Lo que me planteaba acá Lorena, la nota. En breve nos queda alrededor de 10 días en donde nuestra temporada ha terminado y la verdad que es totalmente negativa. en donde algunos colegas, algunos salones de eventos han podido concretar uno que otro evento particular con esta modalidad cena sin baile, en donde tampoco es rentable ya que tenés asistencia hasta 200 invitados autorizados si es que tu infraestructura lo da, si no es el 50% de aforo de lo que dan tus instalaciones. ¿Qué quiero decir esto? Un evento, una capacidad de 100 invitados, pueden entrar solo 50 invitados. Y con esta restricción de que seguimos sin poder bailar, ni siquiera con protocolo, que es lo que hemos planteado desde ADEA con respecto a las burbujas, la gente no le interesa asistir a un evento. No atrae en lo absoluto. ¿Para ustedes han crecido inclusive por esta situación fiestas clandestinas? Sí, al 100%, lo puedo asegurar. ¿Pero que vienen a comer acá y se van a bailar a otro lado? Sí, tenés varias alternativas. Aquellos eventos que se concretan en salones de fiesta con la modalidad cena sin baile, particularmente los egresados, ellos mismos te transmiten que hasta qué hora es y se pueden ir incluso un rato antes de la una, porque ya tienen preparada la casa con el DJ y demás para seguir con la fiesta como a ellos les interesa seguirla, sin medidas sanitarias y demás. ¿Lo han planteado esto en el COE? ¿Qué respuestas tienen? Hasta ahora, ninguna. Y acá no hay error de interpretación. A propósito de quienes tienen salones de fiestas y demás, hasta, ya sabemos, en marzo vino el cierre obligado.